El día de hoy estaba leyendo este libro, Los trucos de los ricos, muy bueno, muy recomendable. Una idea principal que quiero compartirte es que los ricos nunca ponen el nombre de su casa, de su vehículo, a nombre de persona natural. Lo hacen a nombre de empresas o sociedades que ellos crean. De esa manera están protegidos con el tema impuestos. No hablo de evadir impuestos, hablo de pagar impuestos, pero de una manera reducida. Y si tú tienes tu caja de ahorros, tu caja de ahorros es tu nombre, tu casa es tu nombre, tu vehículo es tu nombre. Estás expuesto a muchos riesgos y según el libro es lo ideal es tenerlo en sociedades y de esa manera estás mucho más protegido. Si te interesan estos videos dale a seguir, compártelos y probablemente si hay mucho enganche en este video pueda dar una explicación de mi experiencia de cómo te sugeriría hacer ese proceso.